hola hormigas aquí general en jefe camelsalve desde colonia camelsalve les saluda y si chicos como lo pueden ver hemos vuelto al teléfono celular salve porque porque se me ha dañado el pc chaval que no ha querido prender no ha querido hacer nada gente bueno un temón salve pero que le pasó no lo sé bro le pulso el botón de encendido y no enciende pues no enciende la verdad que tenía pensado hacer esto en directo pero bueno gente el pc no quiere encender le encienden las luces del mouse las luces del teclado pero cuando le doy al botón no enciende ni la fuente de poder ni el ventilador del procesador o sea no enciende como tal el equipo sabes lo que te digo aunque tiene corriente salve ya probaste la fuente de poder sí bro ya la probé y si enciende haciéndole puente salve porque no le hace puente al pc ya lo hice bro pero no prende tampoco o sea estamos 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 liados chavales estamos fuera de base así que hemos vuelto al teléfono si salve me alegra mucho que volvamos al teléfono porque así recordamos viejos tiempos y nos meten en la nevera donde nos gustaba mucho estar claro que sí chicos claro que sí muy lindo y muy lindo bonito todo para para ustedes chicos para mí era la verdad muy frustrante y muy cansado pero la mano se me cansaba la espalda se me torcía el pelo se me calentaba el coco se me expandía salve que estás diciendo la verdad que ya no sé ni lo que estoy diciendo pero sólo sé gente que vamos a conseguir ya a nuestro amigo pues tres estrellas gente se los aseguro que en este vídeo tiene que salir chaval que se me dañó el pc gente se me dañó el pc tiene que salir madre mía hoy no puede salir todo mal por favor hoy no tenemos chicos vamos a extraer lo vamos a agarrar lo vamos a afunar lo vamos a darle sardo vamos a besarlo jajaja ajajaja y bueno a aprovechar chicos voy a aprovechar chicos a enseñarles cómo agarrarlo porque hay gente que seguramente todavía no sabe porque saben que mis suscriptores bro a veces son un poco lentos bro a veces tenemos suscriptores bro que aunque no lo crean son como zareti en el pokemon united algo así bro entonces hay que explicar muchas veces una misma cosa salve son una ofensa no 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 para nada bro para nada bro que yo te diga a ti que eres zareti bro no es bueno ya va espérate mejor replanteemos si es una ofensa o no lo dejo yo a su petición salve no se dice a mi petición bueno pon en los comentarios si crees que yo te diga zareti es una ofensa o no bueno básicamente él tiene un cooldown no de un ácido que lanza miren miren ahí está él lo lanza porque tiene un cooldown o sea una línea que se carga invisible que nosotros no la vemos pero se está cargando y explota o sea se tira un pedo chaval un pedo ahí putrefacto chaval como nuestro cuarto que no lo limpiamos bro ahí está cuando lanza el pedo bro nosotros vamos a esperar a atacar a esperar que se ponga rojo pues quitamos y podemos atacar nuevamente gente podemos atacar lo doble bro antes de que lance el otro pedo sabes lo que te digo ahí esperamos y esperamos que lance el pedo no atacamos dos veces lanza el pedo atacamos verdad se pone rojete como un pernalete san quitamos lanzamos de nuevo se pone rojete como un cacahuate y quitamos de nuevo y va a lanzar tan y va a explotar el pedo miren son da exacto bro para que le hagan doble ataque chaval y no duren como yo que casi se me olvida chaval y no duren como yo la primera vez que le estaba metiendo en el cocoro sabes lo que te digo soy como pico salve así como así como así que como pico no salve la verdad no sé ni si esto está suave que me mataron que me mataron tío la verdad no sé ni si esto está sonando bien o mal si está quedando bien o mal no pasa nada gente como salga así lo subo sabes por qué porque pues chicos porque no tengo la computadora para editar sabes lo que te digo salve pero no necesitas la computadora para editar puedes editar en el casco si él tiene toda la razón bro tienes toda la razón bro razón bro asombro madre mía asombro bro comenta asombro si ha llegado hasta madre que me dijo a la mera si me cuenta si ha llegado hasta esta parte del vídeo comenta hashtag asombro chaval ya está ya está wilmer bueno gente le falta poca vida y me he dejado agarrar porque ahora está por la pantalla con mi dedo bro y bueno nada me falta un poquito de xp para poder pulirme ya en el teléfono o retomar más bien porque antes recuerdo que eres experto sabes lo que te digo experto experto alberto madre mía pero que está pasando chaval que está pasando que está ocurriendo vamos a agarrarte amiga mía amiga mía corazón de otro ven acá que te voy a dar un beso en el papo rollo bueno chicos a ver ahora va a lanzar el pedo miren pedo ahí está se quedó y le metemos besitos de nuevo bro besitos de amor los besitos de hormiga amorosa chaval ahí está buenardo leonardo madre mía que es bien dura vamos a capturar la espero tener espacio claro que sí tenemos todo preparado pero para subirla al tres estrellas así que comenta salve creo que lo consigues o comenta salve no lo vas a conseguir porque eres bro más salado que un salado como así eres que tú lo consigas es más difícil bro a que sarete y ya que perdón a que trogami encuentre una pizza en el sótano imagínate tú imagínate todo eso difícil bueno una pizza puede conseguir pero podrida sabes lo que te digo llena de caca de rata puede ser tal vez no alguien que se le cayó por una por la alcantarilla difícil pero la puede conseguir no 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 es imposible no yo aquí dándome esperanzas de que puedo conseguir el tres estrellas chicos denme esperanzas comenten hasta esperanza y ay dios mío pero que me madre mía por favor comenten ahí hasta esperanza por favor y no piensen mal por favor madre mía pocos entenderán lo que acabo de cállate estúpido chicos no vayan a google por favor por favor madre mía que digo que no iván no chicos es malo madre mía es abominación eso que hacéis salve no sabemos de qué está hablando estúpido bueno mejor así chicos mejor así que que locura no que locura que todo sea un meme que locura que todo sea madre mía algo malo todo tiene que ser malo chaval de hecho creo que por eso se me da daño al pc gente para que no esté jugando juegos del demonio sabe lo que te digo salve como así sí bro juegos del demonio de satanás salve pero si los juegos son del demonio o son de los seres humanos bueno bro yo no se ve tú a ver es que no tengo agua no tengo agua madre mía necesito agua para plantar mis plantas que me marcan a por cierto esas semillas son buenas las que se ubican las bellotas es buenas hacerlo o sea agarrar las bellotas antes del el reinicio porque porque así pues se aprovecha mucho mejor porque estás gastando mi helada ahora para plantar las la tenemos gente la tenemos que creen que lo logramos creen que lo logramos voy a agarrar agua gente hostia que mira cuánta hoja tengo tío vamos a donar al clan vamos a donar al clave en acá clan 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 acá vamos a donar 5.000 de hojas ahí está 5 1 2 3 y ahí está y creo que no tengo más no ahí está donamos 5.000 chicos qué bonito es qué bonito vaporolo bueno vamos a agarrar agua chicos necesitamos agarrar agua permiso y por favor muévete pero esto es complicado y esto es complicado no sé si sea mejor con el punto ahí estamos ahí estamos que he perdido la práctica chicos ha sido ayúdame a empujar madre mía la fido ese sólo sirve para estar ahí detrás bro oliéndome los pedos bro que no me lanzó pero la cucaracha si se los lanza pero son tóxicos pero lo pueden lo pueden matar sabes lo que te digo ahí está ahí está ahí está ahí estamos william san lanza tú loco tóngolo para casa me vas a enviar a las hormiguitas a colectar agua necesito agua por favor vengan a recolectar agua bueno gente a lo que vinimos no en lo primero tenemos 100% así que acá no pasa nada acá estamos completos no hay está éxito no ahora gente de una no lo vamos a pensar ni un ni mediana vez 60% tiene que salir por favor dámela por favor vamos sí gente la tenemos tres estrellas madre mía bueno gente estoy orgulloso de mí estoy orgulloso de mi suerte estoy orgulloso de mi cocoro tenemos la cucaracha de tres estrellas salve yo tengo 7 4 estrellas pero ya ya no me lo no me lo no me lo restriegue por favor en la cara por favor sí y bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy no olviden suscribirse no olviden darle al like que no olviden compartir comentar y no olviden que nos vemos en un próximo vídeo chao